Muy buenas tardes, ha terminado la jornada financiera de hoy miércoles y los resultados son los siguientes. La nota es que lo bueno se convirtió en malo y lo malo en bueno. Muy temprano en Estados Unidos se conoció la cifra preliminar del PIB al segundo trimestre del año, con 4.0%, muy superior al dato ajustado en el primer periodo, ubicado en menos 2.1%. La primera reacción se presentó en el mercado de dinero. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos empezaron a subir en su rendimiento, descontando la expectativa de un eventual incremento en la tasa de referencia de los fondos federales antes de lo anticipado. Así, al cierre de operaciones, el rendimiento del bono a plazo de 10 años, el mayor referente en los mercados globales, subió a 2.56% desde un previo de 2.46 puntos porcentuales. La otra consecuencia fue un desempeño lateral en los mercados de valores que no se modificó a lo largo de la sesión. El índice industrial Dow Jones perdió 0.19% y concluyó en 16.880 puntos. El índice S&P 500 ganó apenas 0.01% y cerró en 1.970 unidades, mientras que la bolsa de acciones tecnológicas Nasdaq subió 0.45 puntos, impulsada por las acciones de Twitter, que subieron a su vez 19.98% después de su informe trimestral. La BMW, por su parte, tuvo un retroceso de 0.38% y concluyó en 44.311 unidades. En el mercado de divisas, el dólar sigue avasallando como moneda de cobertura. En esta ocasión alcanzó su mayor ganancia en una canasta de seis divisas globales y frente al peso se colocó en su mejor posición desde abril. En el mercado interbancario local, el tipo de cambio peso dólar quedó en 13.1250 unidades, aunque de acuerdo con las cifras del Banco de México, la cotización máxima fue de prácticamente 13.19 pesos por dólar. La FED mantuvo sin variación su monto de retiro de activos monetarios en 10.000 millones de dólares, al tiempo que mantuvo la expectativa de tasas de interés inusualmente bajas entre 0 y 0.25% por más tiempo después de que concluya su periodo de estímulos. Así, lo bueno es malo y lo malo es bueno. Ese es el resumen de una jornada financiera llena de altibajos en este miércoles. Es el reporte desde la redacción del financiero. Yo soy Antonio Sandoval y le invito a continuar con nosotros. Hasta la próxima.